Tres historias, tres historias pues las que han puesto a Puebla en el habla nacional en solo tres meses. La primera de ellas, la historia de los gemelos. Nadie la olvida, ellos también, como decía hace un momento, quedarán marcados de por vida, allá al pie de la estrella de Puebla y metiéndole una terrible patisa a Ernesto. Días después, la historia de un chico de la prepa UDAL que no puede ver, no puede aceptar, no puede entender que en su salón de clases haya un niño de origen afroamericano, cubano, es decir, un niño de color, le hace bullying, lo molesta y un día, en una exageración de ira, lo sigue hasta su casa y lo apuñala afuera de la misma. Y ahora finalmente, la historia de Patricio. Daños colaterales. Bueno, en México hemos ido en 48 horas, tendencia. Con el hashtag Pipopes, a los poblanos nos han dado hasta por debajo de la lengua, cuestionando el clasismo, cuestionando la agresividad, preguntándose qué nos ocurre a los poblanos, por qué actuamos de esa manera, qué clase de jóvenes estamos formando, qué pasa en las universidades. Ese es, pues, daño colateral.